¡Suscríbete al canal! A dos cuerpos y medio viene corriendo el número 2, November Blue, al pescuezo corre el 3, Calladita. A la cabeza el número 8, Ghost Rider, a dos cuerpos y cuarto por fuera corre el 5, Ledover Roche en los últimos 520. El 4, Leoparda Queen, medio cuerpo de ventaja, la sigue el 7, Silver Note, comienzan a volcar el codo. Las de la séptima ya están en la recta final, 270 para el disco, cabeza a cabeza, por dentro el 4, Leoparda Queen, por fuera corre el 7, Silver Note, tercera lo hace el 2, November Blue, a los últimos 170 metros. Por fuera el 7, Silver Note, tres cuartos cuerpos, la sigue el 4, Leoparda Queen, en los últimos 50 metros, el 7, Silver Note gana la séptima y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!